¿Qué onda Little Bits? Yo soy Jame Mir y este es el Moto G9 Plus. La verdad es que este teléfono es una maravilla, una maravilla de un costo más o menos bajo, un costo medio, que como pueden ver tiene un paquete de tres cámaras bastante buenas, con un diseño muy bonito, un color que me maravillo y aparte es como metalizado. Es algo que realmente me impresionó y la verdad es que quiero compartirles todos los beneficios que tiene este telefonito y si tú quieres conocerlos, pues vamos al video. Lo primero que te debo de decir del Moto G9 Plus es que es un teléfono de gama media, por eso es la gama de los 9, pero además con el Plus podemos saber que es un equipo ya del tope de gama de la gama media y eso también nos lo demuestra sus colores, su metalizado, su peso que es bastante bueno e incluso su diseño que es muy bonito. De hecho algo que no me encanta es que me recuerda muchísimo al diseño que tiene Samsung y no sé si eso sea lo que trataban de hacer nuestros amigos de Motorola, pero en cuanto a diseño está muy bonito y algo que realmente me pareció muy interesante es que ahora no tenemos el sensor de huellas dactilares en la parte de atrás, tenemos el sensor de huellas dactilares en la parte derecha del teléfono donde tenemos el botón de encendido. Entonces realmente es un teléfono bueno por eso, aunque al tener un sensor de huellas dactilares chiquito, la verdad es que es muy delgado, a veces no te detecta tan fácil el dedo, entonces vas a tener a veces problemas con eso. Fuera de eso tiene otra adición bastante interesante que es el botón del asistente personal. Entonces antes teníamos la opción de que Motorola tenía una conexión muy cercana con Google, el cual pues tenía su asistente personal de Google que le podías decir ok Google y te hacía caso. Bueno, pues ahora tienen un botón específico para hablarle al asistente. Algo así también como lo que hizo Samsung con su botón de Bixby. Y algo que también me gusta mucho de este teléfono es que siguen manteniendo la conexión para los audífonos, tenemos el jack de 3.5 y otra mejora también muy buena es que utilizan la conexión de USB de la versión C. Entonces en cuanto a diseño es un muy buen teléfono, la verdad es que me gustó bastante. Lo que sí es que esta parte de atrás no se raya tan fácil, eso es bueno, pero como pueden ver es muy fácil de que se le queden las huellas dactilares. Para eso lo bueno es que este teléfono tiene su carcasa de plástico dentro de la caja. Entonces la verdad es que eso es lo bueno de este teléfono. Y algo que también me gustó bastante de este equipo es que en cuanto a cámaras tenemos unas cámaras muy buenas. Y en cuanto a las cámaras tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, lo cual es bastante bueno en cuanto a características. En cuanto a la realidad, pues es una cámara que nos funciona perfectamente para ambientes bien iluminados, nos da buenos resultados, nos da colores buenos, aunque sigue teniendo ese pequeño detalle de que Motorola siempre le pasa como un editor a las imágenes y terminamos con imágenes como estilo, como si lo estuviéramos haciendo con acuarela, así terminamos con ese tipo de imágenes. Entonces no me encanta, pero es bueno. Y lo que sí es que en ambientes oscuros también da buenos resultados, igual con colores un poco bajos, pero tiene una funcionalidad que es el modo noche. El modo noche es una maravilla. Lo ponemos en cualquier ambiente que nosotros decimos no hay nada de luz y ¡pum! De repente se hace el día. La verdad es que este teléfono hace maravillas con ese modo porque obtenemos imágenes muy bonitas, con colores muy bonitos y logramos obtener detalles muy buenos. Luego tenemos dos cámaras extra. Tenemos la cámara de 2 megapíxeles para las fotografías macro que nos da buenos resultados, aunque no maravillosos. Y tenemos una cámara de profundidad que nos va a estar sirviendo para las imágenes en las cuales desenfocamos la parte de atrás de nuestro sujeto con ese efecto bokeh. Y también da buenos resultados. No es maravilloso, no es perfecto, pero es funcional. En cuanto a la parte delantera, tenemos una cámara de 16 megapíxeles, la cual nos va a estar funcionando perfecto para tomarnos selfies, nos va a estar funcionando perfecto para hacer en vivos. Entonces, realmente es un teléfono que sirve para todo. Realmente ocupa todo lo que necesitamos. Y además, en cuanto a la parte interna, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una memoria interna de 128 GB, lo cual es bastante, nos da suficiente espacio para estar guardando todas las imágenes, fotos, memes, películas, series, lo que quieras. Y además tenemos 4 GB de RAM, lo cual nos va a estar funcionando para que no se nos trabe el teléfono por más aplicaciones que tengamos abiertas o incluso si estamos jugando con el teléfono, no va a haber ningún problema. La verdad, por eso recomiendo mucho el Moto G9 Plus. Y otra cosa muy buena de este equipo es su batería. Su batería es de 5000 mAh, lo cual nos da una buena batería como para darnos un día completo de batería. De hecho, en nuestras pruebas nos dio 10 horas de pantalla encendida, lo cual es muy bueno. Lo que hacemos para hacer esta prueba es que dejamos el teléfono reproduciendo unos videos muy largos de YouTube con la pantalla al tope de brillo y lo dejamos funcionando incluso con audio y nos da esas 10 horas. Entonces, realmente es un esfuerzo muy grande de la batería. Y lo mejor de todo es que además de darnos 10 horas de pantalla encendida, este teléfono en tan solo 1 hora y 10 minutos carga al 100% su batería. La verdad es que es algo que me dejó, la verdad, con la boca abierta, muy impresionado y pues es genial este teléfono por eso. En cuanto al procesador, tenemos un Snapdragon 730G, el cual es un procesador de gama media, es bueno. Y además tenemos una pantalla de 6.81 pulgadas Full HD. Entonces, está súper bien este teléfono y lo mejor es su precio. ¿Cuánto cuesta? Su precio es de $7,300 pesos, un precio bastante ajustado para todo lo que estamos obteniendo con este teléfono y sobre todo esa carga tan rápida, esas cámaras que son buenas. Realmente es un teléfono que yo recomendaría mucho. ¿Y cuánto se va a llevar de calificación el Moto G9 Plus? Se va a llevar un nuevezote de calificación. La verdad es que es un muy buen teléfono, es uno de mis favoritos y siempre lo ha sido desde su primer lanzamiento del Moto G. Entonces, pues este fue el Moto G9 Plus. Yo fui Jave Mir y nos vemos la próxima. ¡Adiós, Little Beats!